Corporación Dental es una clínica dental familiar con más de 10 años de experiencia. Nuestro objetivo es que cuides tu salud y la de los tuyos, por eso tenemos ventajas para todas las edades. Infórmate sin compromiso. Visítanos en calle Lozano Sidro número 24 o pide cita a través del teléfono 957-54-2025. Y recuerda, en Corporación Dental tu sonrisa es nuestro mayor objetivo. Los Servicios Sociales de Priego de Córdoba ponen en marcha una nueva edición de la Escuela de Familias, una iniciativa que en la presente edición ahondará en la educación de los hijos en prevención de posibles adicciones, todo ello a través del programa Ciudades ante las Drogas. Una iniciativa que ha sido coordinada con las asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros educativos del municipio para conocer las principales inquietudes de este colectivo, concluyendo dividir las sesiones en dos módulos, uno de familias con hijos en primaria y otros con hijos adolescentes, que arrancarán el próximo martes 13 de febrero y concluirán el 14 de mayo. Las sesiones se van a realizar, como en años anteriores, en el Centro Municipal de Servicios Sociales y las actividades de los niños en el taller que tenemos allí, en el aula que tenemos para los talleres. Las sesiones serán los martes y los jueves, de seis a ocho y media. Los martes irán dirigidas a los grupos de infantil y primaria y los jueves a los de bachillerato y secundaria. Se pretende que al menos una de las sesiones que haya, que estén los padres también con los hijos. Y luego las propuestas para los temas que se van a abordar en educación primaria, pues serán el origen y la prevención y la ayuda en el fracaso escolar, el estrés en la infancia, los miedos en la infancia, el miedo y la ansiedad a los exámenes, los celos infantiles, la instauración de conductas y hábitos adecuados en la infancia, las mentiras, los problemas de alimentación, la depresión en niños y niñas, cómo dar malas noticias, el duelo infantil, etc. Luego en educación secundaria, pues tendremos, se hablará sobre adolescencia, cómo se potencia la autoestima en la adolescencia, el bajo rendimiento académico, cómo abordar los temas en la adolescencia, como son el sexo, las drogas, los amigos y muchos más temas, autoestima para los padres y madres. En fin, habrá actividades y son los talleres y los cursos que ellos mismos nos han propuesto. Y luego las actividades que se van a hacer con los niños de infantil y de primaria, pues serán trabajar en la autoestima como medio de trabajar la afectividad entre los iguales, se fomentará también las habilidades sociales y la resolución de conflictos, los hábitos saludables a través de un taller de alimentación, luego también se tratará la prevención en la discriminación y luego también se trabajará la educación para el medio ambiente, aprender y a respetar el medio ambiente y lo que significa todo el entorno que nos rodea.